MAKIALA MAKIA PRODUCTION MAKIALA MAKIALA 2 3 4 4 5 5 6 7 7 9 La chispa brinda, soy el puto transforme Al principio el cubo La cuadratura es mi círculo Cuádrate, eres la decepción Engáñate, llora sorpresa del roscón Día de rey y ese gijón En obvio ganadio, puto sacreción Tagas y espalda de acero El que sale vale y el que no escucha Caís, sigues pintando lonchas en mundos de ficción Diciendo que no es mal tanto Sé de boxe, sé de años Bueno por vos, sé y creativo En el cuarto alto del mail siempre está pasando algo Bro, pulmón quemado, mal despertando Lo digo y se acabó el circo Hijo del mundo, vive tu teatro Luis me dice que ya tienes cuarenta y cuatro Enséñame el interior de mi Onda si te hago un relato de tu retrato Aunque tengas seis, cuatro A mí de qué me conoces, doctor En verso y en prosa puede que hasta mejor En divias, para envidia En vido y eres mus Apaño y todos dicen cómo estaría mejor Callo sin duda, pero es aquí el llama Porque hay orejas que escuchan Equilibrio de sombradas por la boca Desmotir con burro me han puesto pozas Soy la mueca, usted no se fíe De los primeros que me recuerden que están de dusta Aquí el morbo gusta El sexo de la sotana y el negros color Cada leo son mis alas Clarito lo veo, tú que miras El sexo de la sotea El sexo de la sotana y elijo El sexo de la sotana y elijo Gracias por ver el video.